En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caula llegó si usted logra sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió la malvada calandria después que le sacó tan luego se vio libre y el pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó yo a usted ni le conozco ni presa he sido yo muy triste el gorrioncillo solo se regresó se paró en un manzano lloró 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 y ahora en esa jaula pendiente de un balcón se encuentra un gorrioncillo llorando su pasión en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted logra sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió la malvada calandria después que le sacó hasta luego se vio libre voló y voló y voló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!